No te lo crees ni tú. Sí hombre, sí. Tú flipas. Anda, tenías que ser de Bilbao. Tenías que ser de Bilbao. ¿Quién? Tú. ¿Y qué? Y soy del Bilbao, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y yo del Barça, y qué? ¿Y qué? Y tú y el mejor es Clemente. Y aunque bajemos la tercera regional, soy del Bilbao. Pues vale, mejor para ti. Ah, de lo que la Vasco. Que sois todos unos mataos. Sí, yo sí. Ah, primera regional. Sí, yo sí, de la Vasco yo sí. Vaya desgracia. Tres hijas y cuatro putas.